Más contenta, más tranquila, gracias a Dios, bueno, ya ha avanzado todo, tenemos el techo colocado, tenemos el entrepiso ahí que está también ya avanzando, casi terminando, las aberturas, bueno, viste que ahora ya está como medio feo el clima y días atrás estábamos ahí re asustados con el tema de la lluvia, que unos días la pasamos re mal, pero bueno, ya está todo con el techo, gracias a Dios está, el intendente nos mandó el personal de ellos, nos ayudaron con materiales, también el hospital me va colaborando, la gente que ha colaborado un montón. Se hizo una rifa, dos rifas, una de la iglesia y una que organizó la unión vecinal de la Marsolina, junto con los familiares, mi familia y bueno, eso ha ayudado a poder comprar porque hay ciertas cosas que pone la municipalidad y bueno, los que me van ayudando, pero bueno, necesitas todo, compras cualquier cosa y ya es plata, entonces eso ayuda a poder ir avanzando. Todos nos han ayudado, desde el carpintero, el pintor, el electricista, todos, viste, o sea, hay partes que vos la tenés que pagar, obvio, por supuesto, materiales y mano de obra tenés que pagarlo, pero mucha solidaridad también de los comercios, viste, no solamente de mi familia, de los amigos, bueno, del intendente que me ha estado ayudando, el director del hospital, el doctor Alejandro Torres, todo, viste, pero cuando vas a un comercio a comprar algo, te dicen, a veces te decían, ya sabemos, lo tuyo, no, no, llévalo, ponele capaz que unos filtros, qué sé yo, y gracias a Dios que bueno, han colaborado todos, me entendés, hasta de una casa de limpieza, por ejemplo. Me tocó siempre vivir del otro lado, como decís, bueno, le pasó algo a alguien y bueno, vos vas a colaborar con un número, con algo, siempre ayudar a los demás. Pero, o sea, me ha tocado ahora, este último tiempo, que me ayuden, viste, y súper agradecida de todos, porque ya sea la familia, los amigos, nuestras autoridades. No lo esperaba, porque en el momento pensé, se me terminó el mundo, o sea, me quedé en la calle, pensé, viste, digo, o sea, ¿qué hago? ¿Dónde arranco? ¿Lo tengo que hacer sola? No lo puedo hacer. Volver a hacer todo lo que teníamos, un nuevo comienzo, ver, o sea, te trae nostalgia todo lo que perdiste. Pero decir, bueno, nosotros podemos, porque nos están ayudando, porque tenemos que estar más unidos que nunca, la gente todo el tiempo nos apoya. Digo, yo no, o sea, digo, realmente me queda en mirada, en mirada, y por ahí como que eso te va animando a seguir, porque si no realmente, decir, yo no puedo sola, no lo puedo hacer sola. Hoy como está todo, no, lo hemos ido haciendo, mi papá ahí ayudándome, mi mamá, mi hermano, mi hermana, todos ayudándome, toda la familia, viste, cuando vos decís, y la gente, la gente que llegaba y te preguntaba, o sea, no hemos pedido nada que no nos sea necesario. Yo creo que debemos ser, porque en la época que vivimos, que te compren un número ya es un montón, porque estamos en una, o sea, una crisis que hay que, todos sabemos, yo sabía andar en los supermercados buscando oferta, había estado haciendo salsa ese día para poder llegar mejor al año, y que te compren un número o que te colaboren es muchísimo.